Primero en términos de organización política del Frente de Todos. El nivel de cuadros operativos en esta previa es insólito en la historia política argentina. Vengo militando de los 14 años, voy a cumplir 78, nunca vi la cantidad de cuadros que he visto ahora. Pero cuando digo cuadros, digo, le contaba a un compañero hace un rato, vas a Espeleta, hay 120 compañeros que tienen formación política, vas a ver a Sateri, vas a Kirchner, vayas donde vayas. Y yo creo que por la gran influencia de Cristina Kirchner, Cristina ha generado en su momento un clima de encuadramiento respetuoso, serio, donde la cámpora fue una expresión de eso. Cuando digo el nivel de cuadros, si bien de una manera absolutamente premeditada, la cámpora ha silenciado su participación, su presencia en las listas, digamos, porque evidentemente es lo mismo que Cepo, que si Cepo, bueno, si Campo, con todo en cuenta, no saben lo que es una gomera. A ver, es interesante que nosotros, porque a veces terminamos creyendo, así como creímos que los 30.000 desaparecidos y muertos eran guerrilleros armados, y nosotros sabemos, los que militamos en esa época, que si el 5% sabían lo que era, una gomera, a ver, los mataron por hablar, y a la cámpora la critican por militar, pero estos son, no, bueno. Eso por un lado. Por otro lado, la experiencia de la derrota, de esa derrota impensada, de esa forma inocente de prever una elección que tuvimos en el 2015, donde los que alertaban de alguna posibilidad, yo tengo una intervención en el 2013, cuando acá había compañeros de Carta Abierta, que se les ocurrió que la candidatura de Ricardo Foster devenía de que Ricardo era un hombre de Carta Abierta. Bueno, yo tuve la necesidad de explicarle a los compañeros que en realidad esto no era así, que Ricardo, la militancia de Ricardo Foster era previa, muy previa, a la existencia de Carta Abierta. Pero en esa vez tuve la necesidad de decirle a los compañeros, que después lo verificamos en una hermosa reunión masiva que organizó Guillermo en ese FIDAR, ahí creo que fue en el Banco Nación, hablamos con Axel, que el nivel de desendeudamiento era exagerado. Que en lugar de tanto desendeudamiento, teníamos que usar parte de esos recursos y Axel estuvo de acuerdo con nosotros, conmigo y con los compañeros que pensaban eso. Teníamos que usar recursos para invertirlos socialmente, invertirlos socialmente, subir las jubilaciones, sacar los impuestos a las ganancias, aumentar, promover la generación de viviendas. Fuimos inocentes. A ver, fuimos inocentes, no usamos los recursos que teníamos por principios. En la política los principios son excelentes, hay que tenerlos, pero cuando uno se agota en el principismo, se agota. La gran pérdida de Néstor, la gran pérdida de Néstor, fue que Néstor tenía muy claro ese nivel entre el principismo y la estupidez. Muy claro lo que tenía. La pérdida de Néstor fue la pérdida más importante para el continente de los últimos años. Posiblemente en formación política, Cristina es mucho más sólida, pero Néstor la tenía tan clara como tenía. Y Alberto, con todo el requemor que veo que tienen algunos compañeros, algunos lo silencian, otros lo expresan, con Alberto. Alberto es que ubicarlo en la etapa donde estuvo en el gobierno del kirchnerismo. Alberto fue partícipe fundamental de los primeros años del kirchnerismo. Y si ahora exagera su crítica a Cristina, es porque hay que hacerlo en este momento, si justamente lo que se está diciendo es que gana Alberto, pero va a gobernar a Cristina cuando él dice a mí, Cristina, yo me he peleado, no me quiero pelear más, pero no. Después hay otra cosa que es muy interesante, muy interesante, que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que si en octubre gana el Frente para Todos, como creo que va a ganar, estoy seguro de ganar, el nivel de desastre que va a hacer el gobierno del kirchnerismo no llega ni por asomo a lo que he escuchado acá. Sepamos, no nos van a dejar un dólar en el Banco Central. Van a hacer todos los desastres, no van a hacer cosas que no pueden hacer, porque no pueden hacer la reforma laboral, porque si no... De hecho lo hicieron. A ver. De hecho la reforma laboral que ha hecho este gobierno no se recuerda, porque cuando vos tenés un trabajo, yo lo veo porque me dicen los compañeros, me dicen, me llamaron en la fábrica y me dijeron, flaco, el sábado jornada completa al mismo precio, y qué, te va a decir que no, con la falta de la obra que hay. La mucama, mi suegra dice no, le digo, Angélica, tenés que pagar un poco más a la mucama. Dice no, si no hay trabajo. Yo le pago esto porque no tengo que ir yo por abajo, para darme guisa. Tiene razón mi suegra. La mucama, bueno, bienvenido sea el aumento, pero mi suegra, que es una vieja bicho víbora, dice, la tiene clarísima, ¿qué le voy a aumentar a esta mujer? ¿Qué le voy a aumentar a esta mujer si no tiene dónde laburar? Le pago lo que dice, ¿sabés qué? Hasta no le da de comer. Hasta le controla la comida. El cable se lo tuve que poner yo porque decían que no vea. Si yo no veo, ¿para qué va a haber televisión esta? Bueno, a ver, mi suegra expresa con toda claridad, expresa con toda claridad el pensamiento de un sector muy grande de los argentinos. Hace unos años, hace unos años los compañeros de la tendencia me dijeron que vaya a ver, le contaba recién a un compañero, a Horacio González lo habían, digamos, no sé cómo es la realidad, pero lo habían separado, lo habían empujado, lo habían sacado de las cátedras nacionales, ¿no? No, no lo querían. Y Horacio se fue a dar clases a Económicas y daba clases, creo que eran los viernes, en el lugar donde estaba, ahora han edificado, hay un estacionamiento de Económicas. Ah, sí. Donde un compañero que ya no viene más, que arritó galones, era ayudante. Entonces yo voy esperando encontrar. Dicen que va mucha gente. Me va a encontrar. Bueno, estaba todo lleno, era un gentío y Horacio lo ovacionaba, ¿no? Cuando terminó ahí lo conocí a Horacio. Me acercó y... Y aquí me había quedado algo, que era el tema del conflicto de clases, que él lo había insinuado. Le pedí bibliografía, en esa época no había internet. Entonces me recomendó a Darendorf, Conflicto de clases en la sociedad industrial. Es el libro más gastado que hay en mi biblioteca. Porque definir el tema del conflicto de clases en la Argentina es sumamente complicado. Acá no están claras las cosas. Un portero es macrista. Una mucama es macrista. Pero, a ver, yo le he pedido, no me han dado pelota, porque acá, digamos, hay compañeros que no han aprovechado su sapiencia en puntos fundamentales y se han dedicado a opinar sobre cosas que no entienden prácticamente nada. Pero, bueno, cada uno hace lo que quiere. Le he pedido a los psicoanalistas, pero desde hace años, Ricardo. ¿Por qué no hacen la gran contribución que Lacan y Freud pueden hacer sobre este quilombo, que es enseñarnos a los que no tenemos formación en esto, cómo corno puede ser que este pelotudo diga que Macri es un fenómeno y que si venimos nosotros y si Venezuela, Venezuela, han logrado que un portero se preocupe por Venezuela. Es una cosa demencial. Y yo, pero vos qué carajo sabes de Venezuela. Pero Venezuela, Venezuela. nos van a dejar un país sin reservas, un país, pero ¿sabés qué nos van a dejar? Un país con gente que la va a tener un porcentaje mucho mayor, la va a tener más clara. Ojalá que hagan todas las cagadas que puedan. porque cada cagada que hagan entre octubre y diciembre le va a aclarar la cabeza a mucha gente. Porque la gente, ojo, nosotros tiramos una encuesta en la provincia, hay algunos compañeros que entienden bastante, encuestas se dedicaron a eso, por supuesto, que no eran compañeros. Y los números son abismalmente superiores para nosotros. No tiene nada que ver la encuesta nuestra con nada que ver. Pero ¿por qué? Porque evidentemente los sectos de los últimos tiempos nos han ayudado a que la gente empiece ligeramente, empiece ligeramente a comprender. Yo vivo en Coronel Díaz entre Juncal y Freire. Voy al disco de... ¡Caramba! ¡No! No, aparte yo puedo fumar porro con toda tranquilidad. ¿Cómo saben esto, no? Yo puedo fumar porque porro fumado por los sectores sociales más elevados. No hay ningún problema. El porro jodido es el de la vida. Estos viveros que quieren fumar marín, marín. Porque de ser bien es un privilegio. Claro. Esto, no lo... Esta gente no... Es una cosa que... No es malo sorprenderse porque... Como era Epos G, era la sonora... Estos te siguen sorprendiendo cuando Macri dice un año, un segundo, otro año, otro año, y después los segundos más. Y entonces como que él lo hubiera hecho. Salí barra y decir este hijo de puta lo único que hizo fue a agarrar todo lo que yo tenía armado y dárselo a Giesa, a la empresa de él. Y él se lo atribuye como si él hubiera hecho el entubamiento del maldonado. Sí, para... Ya no cuento de plato. Pero, a veces, dos meses, porque son dos meses, sería... A veces es mejor tocar fondo. Es bueno tocar fondo porque de última, en última instancia, tener 10.000 millones de reservas, 12.000... Yo no entiendo nada de economía, discúlpenme los economistas. Tener 22.000 mil millones de reservas, 10.000 millones y nada en este país si no arreglas el tema de las tasas de interés. La menor importancia es lo mismo, no sirve para nada. Guarda, guarda, guarda. No, bueno, opinión, son opiniones. Son opiniones. Yo creo que no... Aparte, tengo la esperanza, tengo la esperanza de que cuanto peor estemos, más ayuda vamos a recibir como alguien quien... Alguien ayudó en su momento, no hubieran sobrevido si no... Estados Unidos ayudó al macrismo, nosotros vamos a tener cierta ayuda externa cuando sea necesario. La vamos a tener. Y además vamos a definir la cosa porque Alberto ha estado clarísimo. Acá decía algún compañero el tema. El Fondo Monetario firmó un convenio. Yo me leí el artículo sexto del Estatuto del Fondo. Está clarísimo. No cumplieron con su propio... Esto para qué sirve para el tema de que yo puedo cuestionar judicialmente. Y por último, cuando digo la palabra judicialmente, digo lo que a mí verdaderamente me preocupa más que se ha instalado y que va a ser muy complicado, ¿qué es la justicia? ¿La justicia? El poder judicial. La justicia, el poder judicial. La justicia en manos del poder real donde Clarín y la nación le dicen a los jueces lo que tienen que fallar. Ayer a Carsovio lo suspendieron. Ya cuando no esperábamos Carsovio suspendido, Storneri no se presenta en Dolores, se la tienen jurada a Ramos Padilla. Esa justicia es preocupante. Es preocupante porque no podemos hacer lo que dice el compañero Zafarón y al que tanto queremos que yo creo que se le fue la lengua. Se le fue la lengua ahora cuando dijo que había que cambiar la Constitución o en este no sé qué cosa es muy difícil de hacer. Y fue excesivamente principista cuando renunció a la Constitución Suprema cuando en ese momento podía haberse aguantado un par de añitos más y lo dijimos a Zafaróni. Flaco, un par de añitos más pero no porque ya llegué. con Zafaróni hubiera sido mucho más fácil todo. Y por último una otra sorpresa el fallo de los de los peritos de la Corte Suprema con respecto a la situación de hoy. De hoy combustibles. De hoy combustibles. esa gente se quedó sin empresa uno de ellos según los peritos de la Corte que en el momento en que van presos no debían nada. Estaban absolutamente al día de los padres. Cuando uno habla del macrismo esto no lo puede solallar. Esto esto y recuerdo a Macri decir recuerdo a Macri decir esto no es lo que habíamos arreglado. No se puede creer. Y bueno y hay una cantidad de gente que bueno que no no lo tienen. Yo les recomiendo les recomiendo ahora viene la parte graciosa de mi vida. Yo en realidad me paso jodiendo hace años ya. Me paso jodiendo porque creo que está a mi distancia que uno no se divierte un poco. Sistemáticamente me hago un eco bastante Macri me presento como eso como un decepcionado por el macrismo por varias razones depende del interlocutor porque en el debate con el muchacho este Sioli ninguna ninguna le digo entra en internet piste en internet pone debate presidencial elecciones de 2015 fíjate lo que él promete no cumplió ninguna y yo voté por esa promesa como hace un tiempito una señora en un edificio que conoce la filiación me dice dígame usted que opina de la asignación universal por hijo ¿por qué? y porque yo creo que las mujeres para cobrar la asignación se hacen embarazar le digo coincido plenamente con usted coincido total y absolutamente con usted no sabe no sabe por qué porque desde chiquito yo elaboré una hipótesis esta mina tiene seis hijos mi hipótesis consistió en que digo cada vez que un hombre se va a ir de la casa la mujer lo pesca y se hace treñar dije treñar es un término que jamás usaría pero absolutamente a ver ¿cierto? y entonces ¿pero cómo? le dice a mi mujer dicen las barbaridades que dicen su marido pero esto es lo que esto es lo que tenemos del otro lado es monstruoso más que la expresión fiel de esta basura con la que convivimos yo quiero una grieta amplísima y cierro con esto quiero una grieta donde no vean los que están del otro lado porque no tengo nada que ver como persona como como argentino no tengo nada que ver con ellos no les importa la miseria ajena más estoy plenamente a mí los psicoanalistas no cumplieron con su laburo y con mi mujer no puedo debatir estas cosas yo creo que hay una gran cantidad de argentinos que necesitan un miserable ver un miserable para sentirse por lo menos relativamente importante el tipo tirado en la vereda les sirve no solamente no les importa le nutre su propio ego les hace creer que son lo que no son son socialmente importantes y esto nada